Gracias. 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 la presión urbanística que empieza a surgir. Esto es previo a la crisis, evidentemente. O sea, son cinco paus, cinco desarrollos urbanísticos que empiezan a extender un poco la mancha de aceite de lo que es la ciudad de Madrid. Aquí había proyectadas casi 50.000 viviendas, cinco paus. Entonces, bueno, este territorio que era invisible, pues empieza a molestar a todo el proceso especulativo y entonces empieza a generar toda la dinámica de estigmatización del territorio en los medios de comunicación, que es donde empiezan a decir que este sitio es un lugar de delincuente, de drogadicto, de este tipo de cuestiones, que al final luego están legitimando de alguna manera un proceso de expulsión. O sea, que es un poco toda una operación de ingeniería mediática donde se arma una legitimidad política para luego actuar de una manera un poquito sin tener un cierto conflicto con los habitantes y sobre todo con el resto de la ciudadanía. Entonces, bueno, en prensa durante mucho tiempo empezaron a aparecer todos este tipo de información, o sea, empezaba a aparecer en prensa, pues información alrededor de La Cañada, asentamiento, la guerra de casas ilegales, bueno, pues conté esta imagen muy estigmatizada con este poblado de Chabolas y fue aquí cuando nos acercamos nosotros, o sea, nos acercamos a este momento y además cuando empezamos un poco a analizar y a poner un poco en cuestión, en crisis, que por qué se estaba produciendo esto, ¿no? O sea, entonces, bueno, este es el asentamiento, la línea esta y esto es el desarrollo, para que veáis un poco la escala de la amenaza y el habitante medio que está, a qué se enfrenta y a qué nos enfrentamos nosotros, ¿no? O sea, a este desarrollo gigantesco frente a esta población que está habiendo aquí. Y evidentemente, bueno, nosotros nos interesó, por un lado, el, pues este fenómeno y por otro lado, pues un conflicto abierto entre el territorio que se estaba planteando aquí, unos habitantes que llevaban 40 años, o sea, ocupando territorio, o sea, ocupando, además, ocupando espacio o patrimonio público, que es un tema también que se podemos hablar, pero es más complejo, más amplio y que deberíamos debatir, pero bueno, nos acercamos en este momento de conflicto como simples ciudadanos a apoyar a los habitantes en los procesos de desalojo y de derribo vinculados a movimientos sociales como el Patio y Maravillas, otros centros sociales que fuimos a apoyar simplemente. Nos interesa el tema, empezamos a participar, empezamos a hacer labores de apoyo un poco a los vecinos en este tipo de protestas. Pero bueno, nos dio un poco la necesidad de armarnos, al margen de ir un poco como ciudadano a manifestarnos, a posicionarnos, queríamos un poco también, como nos gusta meternos en faena, queríamos un poco actuar. Entonces, nos juntamos, bueno, es un territorio amplio, complejo, entonces decimos, vamos a llamar a los colegas, que aquí hace falta que nos eche una mano a gente, otros colectivos, para intentar un poco actuar de diferentes formas. Entonces, generamos una especie de colectivo de colectivo, una UTC, una UTE de colectivos, bajo este paraguas del sinestado, que aquí que participaron Democracia y Santiago Ciroqueda, Recetas Urbanas, con nosotros, para hacer actuaciones e intervenciones en el territorio. Las primeras actuaciones eran casi como muy anecdóticas, de cartografiar un poco el espacio, de ver un poco, sobre todo para luego mostrar que quizá aquello que estaba tan estigmatizado por los medios de comunicación no lo era tanto, o sea, que aquello no eran tantas chabolas, sino que habían viviendas más asentadas, más desarrolladas, que los vecinos peligrosos eran este tipo de ancianos que vivían allí, o sea, eran estos delincuentes que habitualmente nos mostraban en los medios de comunicación esta parajita que tampoco nos genera un cierto peligro o este grupete. Y luego, bueno, a continuación también nos pusimos un poco con un trabajo un poco más en profundidad, que era como a dar un poco de soporte a cuestiones de preocupaciones fundamentales dentro del vecino. Primero era, sobre todo, el peligro al desalojo y al derribo, los vecinos tienen como un constante peligro. Allí cualquier mañana puede llegar la policía hasta hace muy poco, con mucha impunidad y sin tener incluso trámites judiciales en regla, llegaban y desalojaban y te expulsaban de las viviendas. Entonces, bueno, hicimos como una labor a través de una oficina de asesoría jurídica que le daba determinadas, o sea, unas guías de consejos con protocolos de actuación en el caso de que llegaba una orden de desalojo desde arriba. En el colectivo repartimos estas guías y bueno, tenemos en el colectivo hay un abogado, que esto es una cosa fantástica, realmente cualquier colectivo que tenga un abogado dentro de sus filas para poder echar una mano. Y bueno, nosotros hicimos como una labor de asesoría, lo único luego también guiando y acompañando al resto de abogados que forman parte un poco del universo Cañada. Luego desarrollamos también ya construcciones dentro de los espacios, nos empezaron a conocer, empezamos a mapear también todas las entidades y asociaciones que trabajan en Cañada. La Cañada Real luego también ha sido como un atractor de un montón de entidades, colectivos y asociaciones que van allí, pues interesadas en participar, en colaborar. Quizá el mapa es interminable, ¿no? O sea, sería bueno un poco hacer todo este mapeado, pero hay organizaciones y ONGs de todo tipo. Nosotros entramos en contacto con unas cuantas de ellas y pues algunas nos solicitaron intervenciones ya puntuales. O sea, es un campo de fútbol donde no tenían un espacio, o sea, estas gradas, y entonces bueno, a través de procesos de autoconstrucción y prácticas colaborativas con Santi que recicló una estructura que trajo con gracias a Arantxa, que está también por aquí, de Donosti, o sea, pues conseguimos construir este cacharro gratis. O sea, sin un duro, o sea, financiación cero, salvo los costes del hormigón que gastamos ahí, pero bueno, con la colaboración de toda la gente que estaba en el barrio. Luego, otro de los ejemplos que también construimos fue este, este, que era como un centro de formación, que al final no ha sido un centro de formación, se ha convertido en un centro logístico, o sea, con mucha dificultad porque está en un contexto muy complejo, este sí que está en un foco de venta de drogas importante, entonces bueno, he sufrido todo tipo de agujeros, butrones, ataques a este centro, cada vez, por eso tiene este aspecto tan bunkerizado, pero bueno, me gustaba también ponerlo con el, por una cuestión que, bueno, se llegó a quemar, o sea, ya el último, ya el último atentado contra esto, pues fue ya que quemaron un coche al lado, ya les ha quemado la cubierta, tal, y bueno, se hubo que hacer una rehabilitación, y bueno, la rehabilitación, la imagen de abajo es la rehabilitación, o sea, y la pongo con una cuestión de apropiación, de cómo muchas veces, bueno, también es curioso que el arquitecto diseño rojo, el usuario es un proceso al revés, pero el tema es, el tema es cómo ha habido como una apropiación del usuario, que en un momento determinado haya decidido un poco cambiar la configuración del edificio, a nosotros nos ha interesado un poco esto, como quiere cambiar un poco y apropiarse de este dispositivo, lo hace a su manera, ¿no? Y nos desentendemos ya del objeto, o sea, si no ya está el proceso, está la herramienta, y ya el usuario se apropia de ella como buenamente puede. Luego, bueno, voy muy rápido, pero luego hablamos con calma, hay veces que nosotros, o sea, usamos herramientas de autoconstrucción, pero otra vez usamos herramientas de visualización. Como tenemos mucho trabajo de acción directa, y bueno, en este caso es un trabajo como muy serio, con una comunidad muy jodida, con un problema muy importante, hay veces que nos gusta hacer un poco más el macarra, o sea, y hacer acciones más ilegales y a lo mejor no tan buenistas, como quien dice, ¿no? Sabéis, simplemente que hacer como algo de acción directa, salir a la calle y ya está. En este caso hicimos, bueno, este cartel, que suena algo como muy anecdótico, son unas letras, se lee el nombre del asentamiento, Cañada Real, con la tipografía de las letras de Hollywood. Esto lo pusimos de manera ilegal en una de las colinas próximas al asentamiento. Tiene 15 metros de largo, dos y pico metros de largo, bueno, estuvo instalada ahí una semana hasta que nos lo derribó la policía, ¿no? La cuestión es, y lo cuento muy rápido, es el carácter simbólico que adquirió el cacharro. Por ejemplo, muchos de estos dispositivos que hemos hecho, que es el centro de formación, tal, pues bueno, tienen como su eficacia y tienen su dimensión. O sea, en este caso, las letras adquirieron un carácter simbólico importante en el sentido de que tuvieron un eco y una dimensión mediática importante. Esa dimensión mediática importante nos interesa por una cuestión y que es un poco también lo que venimos un poco a reflexionar. Es el carácter que pueden llegar a tener como un objeto simbólico. A nosotros, por ejemplo, empezó a aparecer en prensa. Aquí, este artículo de prensa referencia directamente a la puesta del cartel. Pero ya a posteriori, que no he podido traer ninguno, cuando aparece la cañada real en alguna información en prensa, no aparecen las chabolas que ponía antes, aparece el cartel. O sea, entonces, ha habido un cambio. O sea, ha habido un cambio de matiz que ya se ha conseguido generar como un cambio de valor simbólico que hasta el momento no se había producido, ¿no? Y eso nos parece lo interesante de esta estrategia. Y luego, bueno, con todos estos jadeos, o sea, trabajar en un lugar de estos, quien haya trabajado, es bastante complejo, ¿no? O sea, y aquí vengo a contar un poco ya lo que es el plan, porque os he contado un poco la que sale al plan, que para explicar un poco cómo hemos llegado un grupo como nosotros a generar un plan urbanístico en un barrio de estos. Aparte, pues el encargo ha sido como un encargo vecinal. No es un encargo de administración, que es el trámite habitual, sino que es un encargo por parte de los vecinos. Durante muchos años hemos conseguido un poco, pues, trabajar con los vecinos, tener un cierto mapa de la situación, generar una cierta confianza. Esta confianza muchas veces se gana de bares, o sea, que es un poco el lugar donde, pues, practicas, conversas, hablas, tienes como unas relaciones más empáticas, más directas, más de tú a tú, o sea, y no es a través de otro tipo de cuestiones. Y luego, además, tienes como trabajos y relaciones como muy de, pues, todas estas intervenciones que al final van generando una confianza. Todos los lugares estos vienen ya como, ya están muy cansados de sufrir, por un lado, el acoso de los medios, por otro lado, el acoso de todos los estudiosos, porque todos estos lugares se convierten como el lugar de los estudiosos, el laboratorio de observación, o sea, los centros sociales, que al final van, pues, antropólogos, sociólogos. Aquí llaman desde hasta, nos llaman muchas veces desde Australia o desde cualquier lugar del mundo a preguntarte, a interesar por el fenómeno, por el proyecto de la cañada, y claro, es que los vecinos son los que sufren sobre todo ese acoso y es un, bueno, es un coñazo porque, claro, ellos ya están con un problema y no están un poco para atender otro tipo de cuestiones que les interesa, pero quizá les quita un poco la energía y las fuerzas. Bueno, a nosotros nos llamaron después de mucho tiempo para hacer un plan, un plan que, además que, bueno, nos lo pusieron muy fácil porque venía con una petición de la, los ayuntamientos que os contaba, bueno, en la cañada les afectan tres ayuntamientos, Rivas, Madrid y Coslada. Y la comunidad de Madrid es un poco la que, la intermediaria de todo ese proceso, es un tema jurídico complejo, pero bueno, intento resumirlo. La cuestión es que los ayuntamientos, cada uno desde su ámbito, tienen como prácticamente la misma estrategia, o tenían como las mismas pretensiones, la expulsión de los vecinos, o sea, la expulsión de los vecinos, era como su propuesta o su plan, ¿no? O sea, entonces la comunidad de Madrid le dice a los vecinos, pues tenemos esta oferta, o sea, bueno, los ayuntamientos tienen esta propuesta de demolerlo todo y generar un corredor verde ambiental, que siempre es muy bonito, o sea, eso de poner árboles, pero hay que quitar la mierda echando a los vecinos para otro lado, o sea, y bueno, si tenéis alguna propuesta vosotros, bueno, los decían que tengo alguna propuesta, pues sí, claro que tenemos una propuesta, entonces, para nosotros nos dicen, tenéis algo que articular, nos llamaron para ver si podíamos trabajar con ellos en formular algo, y era muy fácil porque frente al derribo, o sea, que era nada y proponer algo, cualquier cosa era positiva, ¿no? O sea, nuestra propuesta era prácticamente la permanencia de los vecinos en La Cañada, articular un proceso de participación, en donde, bueno, intentamos extracer la vuelta con una herramienta jurídica, un poco intermedia, que era el derecho de superficie, que aquí en Euskade sí que se está empezando un poco a implantar, en el resto del Estado no había, todavía no se está hablando de derecho de superficie, en Gran Bretaña sí que se sigue hablando, con una herramienta intermedia de desbloque, es decir, los vecinos pretenden, por un lado, la compra de los títulos de propiedad de esos terrenos, o sea, la administración quiere ser un poco la propietaria, lógicamente, de un patrimonio público, y nosotros decíamos, bueno, hay una figura intermedia que a lo mejor puede articular una propuesta, o sea, puede llegar a un cierto consenso, ¿no? O sea, que además, hubiese generado un proceso muy interesante de espacio urbano para un conjunto procomún, ¿no? O sea, que, bueno, en las prácticas urbanísticas tampoco se ha desarrollado todavía mucho, les parecía que era como una vía interesante como para poder trabajar. Y, bueno, todo esto, o sea, se hizo todo un estudio donde intentábamos, todo, claro, estoy explicándolo con números gordos, o sea, como a niños, o sea, bueno, hay veces que también al político hay que explicarlo así, o sea, dos más dos, ¿no? O sea, decir, vamos a ver, de hecho, hicimos unos números de cuánto suponía el derribo, o sea, y de realojo frente a la rehabilitación y la permanencia de los vecinos. Esto se lo hicimos ya hace años, o sea, se han dado cuenta ahora, o sea, cuando no tienen dinero, cuando ya se han llegado ya a un tope que ya no podía ir a más, ¿no? O sea, y además ahora, ahora lo que era una propuesta enviable para los políticos, ahora es la propuesta viable. Ahora ya los, o sea, por fin se han dado cuenta y ya han entrado un poco a negociar, a entrar un poco en esta dinámica de vamos a ver si es posible que los vecinos se queden, pero ha habido que trabajar, reunirse y hasta este momento que ha llegado pues la crisis no ha tenido como, por lo menos constancia o no se han dado cuenta de esta serie de cuestiones. Y bueno, no os iba a enseñar demasiado el plan, o sea, pero simplemente por, el plan es muy largo, te lo tenemos colgado todo en internet, hay como toda la información, con toda la información jurídica, es de acceso libre, pero básicamente os cuento como muy en resumido en qué consistía este plan, de cómo se ha articulado, cómo se hemos generado como pues reuniones constantes con los vecinos para articular un poco cuál ha sido este proceso de participación. O sea, simplemente contaros que bueno, como la cañada es un espacio, es esta línea donde hay una densificación importante en el sentido de que no hay espacios públicos, no hay otro espacio más allá de la vivienda, salvo la carretera central que conecta todas las viviendas, no hay equipamiento, no hay servicio, no hay dotaciones, no hay infraestructura. Nosotros por un lado planteamos decir, bueno, vamos a tener que hacer una cierta rehabilitación de ese espacio, trabajamos con los vecinos en la rehabilitación del primero de las viviendas, pero luego también trabajamos en buscar o generar un cierto estrategia de esponjamiento donde podamos aplicar estos servicios públicos, estos equipamientos, este tipo de infraestructuras que son necesarias para el barrio. Y bueno, se trabajó en esta dirección, también había que hacer una labor de pedagogía con los vecinos, que muchas veces aquí estamos trabajando con el tema de la propiedad, ¿no? O sea, ahora antes el compañero estaba hablando, ¿quién ha comprado tal? Pues la cultura de la propiedad por parte del vecino, sobre todo de estos contextos, que está desposeído, o sea, la tiene todavía más fuerte porque intenta de alguna manera reproducir el modelo que tiene al lado, ¿no? Intenta alcanzar, ¿no? Y en este caso sí que ha habido una cuestión de pedagogía de decir, bueno, vamos a intentar ceder, es decir, en muchos casos nos quedaba buscar esos espacios vacíos. Otras veces había más disponibilidad, pero otras veces había menos y entre todos teníamos que negociar, teníamos que gestionar. Hay algunos que van a tener que ceder para que otros puedan un poco, pues se puedan desarrollar un espacio público y a lo mejor yo me voy a tener que... Y bueno, en esa... Yo creo que es muy interesante tener como ese proceso que casi siempre desde planificación, yo sí que miro el stream y yo lo de la planificación estoy, estamos... O sea, es terrible y de hecho las consecuencias son estas, ¿no? O sea, pues desde planificación nos vienen de arriba a abajo y en este caso tenemos la oportunidad de hacerlo de abajo a arriba, ¿no? O sea, y aquí es donde se está construyendo la comunidad y aquí es donde se está generando un poco, o sea, toda una construcción colectiva de un montón de valores que luego, o sea, se van a quedar reflejados en todo el proceso. Bueno, es que el trabajo, quizá la presentación esta viene un poco de una presentación que hicimos a los políticos en su momento, donde le damos los números, porque tuvimos que hacer un censo también de los vecinos, aquí es donde detectamos que en vez de 40.000 vecinos, que era la cifra que sabía un poco de la idea de los políticos, luego no era real, y nosotros hicimos un censo con los vecinos, luego hubo cinco censos más, o sea, y además de la administración, de la empresa municipal de la vivienda, de la Comunidad de Madrid, o sea, a veces que ellos tampoco se coordinan, o sea, y cinco encargos de estudios y de tal, que es importante, o sea, y con gasto muy importante, ¿no? Aquí en este caso hicimos un estudio de cinco, de cinco, o sea, con cinco asociaciones de vecinos, sacamos los 10.000 habitantes, y bueno, esta es como la herramienta básica para articular un proceso esto, ¿no? Tenemos como referencia de otros procesos donde el realojo y la consolidación de estos territorios, como es en Sánchez de Vallecas, en Madrid, y demás, pues los censos son como el instrumento básico donde empieza a arrancar un proceso donde ya se empieza a identificar una determinada comunidad, y bueno, fue como nuestro primer paso previo al trabajo que desarrollamos. Y simplemente, bueno, hicimos luego también como al final tendremos un poco hacer un rollo de arquitecto, o sea, pero hicimos, bueno, vamos a hacer propuestas así de render, que siempre le gustan a los políticos, determinados equipamientos, determinados, bueno, algún tipo de instalación, espacio público que podíamos un poco plantear, bueno, este es el esquema de lo que es la cañada, estas imágenes que son muy de políticos, el antes y el después, o sea, esto es como el espacio público que hace, también hicimos como un prototipo de lo que hubiera ser una vivienda de realojo, o sea, porque planteando un poco que hubiese, en este caso que os contaba antes, si hay un desplazamiento de un cierto, de un cierto vecino, en el caso de que tenga que haber, dependiendo un poco del proceso de organización, tenga que haber un desplazamiento de unos vecinos a un lugar u otro, o las condiciones de habitabilidad, se le realoja en las viviendas, pero en situ, en el mismo territorio, y se diseña esta propuesta de vivienda de reloj in situ. Y con esto ya acabo, que ya veo, esto es solo vender, esto es cargado, la cosa, pongo este marzo, así como fin de fiesta, o sea, os contaba antes que, bueno, ahora mismo estamos en un momento, este es Adelson, el de Eurovegas, o sea, que ha dado la vuelta al mundo, su gran plan. Nosotros nos encontramos en un momento en el que, bueno, es complejo, o sea, bueno, la Comunidad de Madrid es bastante compleja, es una de las grandes padecedoras de todos estos fenómenos de especulación inmobiliaria, de crecimiento expansivo, con todas las consecuencias que ha tenido, de consumo de territorio, en los problemas de acceso a la vivienda de un montón de población, de desplazamiento de todo tipo. Y bueno, simplemente esta lectura, ya me pongo así como de manera conclusiva, bueno, nosotros estamos negociando con la administración, negociando un poco una posible regularización del territorio, y además lo estamos haciendo de una manera bastante compleja, con muchos vaivenes, la verdad que lo tenemos muy complicado, que es bastante difícil, pero bueno, luego llegan personajes como estos, o sea, hacen unas determinadas propuestas y cambian todas las legislaciones que hagan falta, o sea, y es acojonante, o sea, cuando nosotros nos estamos peleando por la regularización de un puñado de gente que no tiene casas y demás, pues salen todos los problemas del mundo, y cuando aparece un personaje de estos, además, parece que le estamos dando, vamos, de todo, o sea, ha habido, bueno, conocéis bastante bien el caso, pero bueno, regulación y acceso de impuestos, bajada de impuestos, cambios legislativos para el movimiento de personas, incluso, cambios legislativos de tráfico aéreo, o sea, una cosa ya descomunal, ¿no? O sea, y bueno, nosotros tenemos a nuestra gran, a la sombra, o sea, que es el personaje maldito, creo que es como el prototipo de este político, ¿no? O sea, de estos políticos que son los grandes, o sea, los que han generado todo este descalabro y además con unas prácticas que, bueno, en este caso, bueno, ahora mismo está en la sombra, o sea, haciendo política, es una de las grandes propietarias, además de uno de esos paus que amenazaban a este asentamiento, ¿no? O sea, su familia, ¿no? Pero bueno, o sea, es como algo parecido. Bueno, esto es como la cotidianidad y es un poco el objetivo a cambiar, ¿no? Que estamos un poco deseando todo. Nosotros, mientras aparecen esta gente, o sea, estamos como el plan tiene, va para largo y nosotros no queremos un poco parar, estamos trabajando desde la contingencia y la contingencia supone la apropiación, si no nos dan espacios, si no nos dan la globalización, que lo estamos intentando por otras vías, a través de generar protocolos, a través de hacer activación de procesos, ya sea de solares, de patrimonio público y demás, en muchos casos nos tenemos un poco que acoplar las circunstancias y en este caso, bueno, este es uno de esos espacios públicos que diseñamos, como no teníamos, no podemos esperar porque hasta que se genera este proceso se ocupó una plaza, un espacio en desuso, de un derribo y se ha construido con un presupuesto mínimo este espacio, que bueno, muy limitado, porque se ha construido con un presupuesto mínimo, ese presupuesto de 500 euros, que a yo no siempre me gusta, y bueno, la dinámica con la que estamos nosotros ahora. y esta muy fea. Vale, pues... Sí. Hola, quería saber, igual lo has dicho y no me he quedado con el dato, pero quería saber, ¿cómo se ha financiado el plan que habéis desarrollado? ¿El plan? El plan organístico. Sí, no se financia. Es una de las cuestiones que, bueno, este encargo es un encargo un poco particular, porque fue un encargo de los vecinos y bueno, fue un encargo casi de colegas, ¿puedes hacerme esto, por favor? Y bueno, también, es que realmente son gente sin recursos y tal, y bueno, en este caso nosotros estamos trabajando allí. Otra cosa es cómo nos financiamos nosotros, ¿no? Pero este plan nos ha financiado de alguna manera. ¿Y por qué nos funcionan bien? Pues también malamente, sobreviviendo como todo el mundo, ¿sabes? A través de miles de cosas, pues como trabajitos de todo el mundo, de la cotidianeidad que vive cualquiera, pero superviviendo. No es una pregunta, pero ya siempre me dice igual, ya lo sé. Y además justo es una excepción, ¿no? O sea, bueno, una inquietud. Justo antes yo le he puesto un Twitter que ponía como que hoy a la mañana había muchas barbas, de la tarde se iba a hablar de urbanismo y políticas de género. Y además cuando tú has dicho un poco la idea esa de que las relaciones se hacían en el bar, ¿no? Y pensar en el bar como oficina de desarrollo comunitario o algo así, y entonces a mí me ha parecido bien. Pero luego me he acordado de alguna conversación que he tenido con Sayoa esta semana justo con respecto a esta canción de Oscorri, o que la canta Oscorri, ¿no? De ahí está se mea, tal, o sea, el padre y el hijo están en el bar y la madre y la hija están jugando, no sabemos dónde, si en casa, en la plaza, dónde, pero... Y entonces me pregunto, ¿no? ¿Por qué todas las o gran parte de las dinámicas se producen un poco desde la acción, o por ejemplo, el concepto de acción directa, acción testosterónica de contestación al sistema? Y si, igual que no estamos saliendo federarnos, no sé si suficientemente o no, bla, 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 si no estamos capitalizando desde las lógicas masculinas de operar sin dejar espacio a otras posibles dinámicas y cómo abrir esos huecos. Nosotros ya, por ejemplo, cuando he ido a Astra, ahí había un montón de tías fabricando huecos. Sí, sí, por eso te digo. Ya, sí, pero luego, en cambio, los espacios de... O sea, creo que hay algo que, bueno, simplemente, como que, si lo decía que había que afeitarse, igual, ¿verdad? Porque probablemente no afeitar, o sea, yo no me afeito porque es más fácil no afeitar nada, quizá. Bueno, no, a ti era metafórico, a mí me ha servido muy bien como, o sea, yo qué sé, simplemente, o sea, creo que tenemos unas maneras de operar, ¿no? Pues vale, sin estado, o sea, como hay una serie de retóricas que sabemos utilizar bien y que fortalecen nuestras propias dinámicas, ¿no? Y si quizá, ¿cómo abandonarlas o cómo abrirlas para que otras, que no sea la tarde, me faltan a decir de eso, o no, pero me parece, yo qué sé, sintomático, ¿no? No visibilizamos, por ejemplo, ahora de hacer paneles, ¿no? Igual es que otro tipo de prácticas, no las visibilizamos, no las sabemos encontrar, no las vemos, aunque estén sucediendo. Sí, no sé cómo hago contestar. No, pero, básicamente, cuando estamos hablando de bares, cuando estamos hablando de acción directa y tal, yo cuando hablo de bares hablo un poco de relaciones informales. Cuando hablo de acción directa, hay muchas maneras de acción directa, que una vez son más físicas, pero a veces son menos físicas. Simplemente es un poco una manera de pulsión, y yo creo que hay que trascender un poco de eso. Sí que hay temas, pero yo creo que están implícitas incluso, o sea, están como un poco por estructuras que van incluso hasta un poco por arriba. Quizás no están explicitadas, y quizás había la necesidad de explicitarlo de alguna manera más clara, pero sí que están ahí. He salido como lo podía, ¿eh? Vale, pues muchísimas gracias, Diego. No tenemos tiempo luego. Se ha revisado. Se ha revisado. No era una pregunta más, era para añadir un maquete de respuesta. Sí, pero... No, 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 no. Vale, pues muchas gracias, Diego. Gracias.